Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con su permiso, ciudadano presidente, ciudadano síndico municipal, compañeros regidores. Siendo las 14 horas con 28 minutos del día 4 de octubre de 2021, damos inicio a la sesión de instalación de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Para lo cual vamos a hacer el registro de existencia, le pedimos, levante su mano, los presentes, los integrantes, Mireia Franco Barba, Oscar Romuela Martín, José Mario Inigues Franco, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Andrete, Gerardo Pérez Martínez, y su servidor Arturo Pérez Martínez, presente. Entonces, damos declarado el quórum legal con asistencia de los 7 integrantes de esta comisión, 7 de 7 integrantes, por lo que tiene validez lo que acordemos aquí. Y vamos a dar a proceder al siguiente orden del día, registro de asistencia y declaración del quórum como punto número 1. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Escribias Escribias. Punto número 4, bienvenida por parte del ciudadano Arturo Pérez Martínez, presidente de la comisión. Punto número 5, designación de integrante que se desempeñará como secretario del actor de la comisión que nos ocupa. Punto número 6, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales del encargado del área. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, clausura. Entonces, pongo a su consideración la propuesta del orden del día, a lo cual les pido levantar su mano a los que estén de acuerdo. Entonces, por unanimidad se aprueba el orden del día de esta sesión de comisión. Y procedemos al punto número 3, que es el mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Escribias Escribias. Muchas gracias, médico. Un gran reto que tenemos en esta comisión de servicios públicos municipales. Hace apenas algunos meses que estuvimos recorriendo todos los compañeros que nos encontramos aquí en esa sesión. Estuvimos recorriendo todas las calles de Tepatitlán. Y desde ahí nos dimos cuenta de todas esas necesidades que tenemos que mejorar. Ese fue nuestro compromiso y tenemos que trabajar para ello, por ese compromiso que tenemos con los tepatitlenses. Entonces, desde mejorar y eficientar la recolección de basura del municipio, la responsabilidad que tenemos en el área de ecología, la cara bonita de Tepatitlán, que es parques y jardines. Y tenemos que darle esa cara bonita a Tepatitlán, tanto los habitantes del municipio, como las personas que vengan a visitarnos, pues que vean que tenemos un municipio ordenado, que tenemos un municipio también muy bello como es Tepatitlán. Tenemos que trabajar en todo eso, médico. Confío en su dirección al frente de esta comisión, médico y de todos los integrantes que la conforman, que harán un gran trabajo y que todos los tepatitlenses tengan esa seguridad, que se trabajará por el bien de las y los tepatitlenses. Les solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar la instalación de la misma, por favor. Muchas gracias. Hoy, lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano presidente. De la continuación, le doy un mensaje de bienvenida a la comisión. Quiero agradecerles a todos los integrantes de esta comisión. Vamos a necesitar un gran equipo para sacar adelante esta área tan importante, que es realmente parte fundamental en la misión del gobierno municipal. El municipio es la cara directa, es el mecanismo más cercano a los habitantes, a los ciudadanos. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente, hacer un buen equipo para lograr que los servicios públicos municipales de Tepatitlán sean de calidad. Hay mucho por hacer. En los últimos años han decaído un poco los servicios. Entonces, tenemos que, en conjunto con Carlos Gutiérrez, que está al frente de esta dirección, y todo su equipo de jefes y coordinadores, pues tratar de ser facilitadores desde la comisión para que ellos, con las necesidades que tengan, poderlas hacérselas llegar a través de la comisión y después del ayuntamiento, para que dispongan de todo lo necesario para mejorar la calidad de los servicios. Entonces, muchas gracias. Qué bueno que tuvieron interés en participar en esta comisión tan importante. En el siguiente punto del orden del día, quiero proponer a Gerardo, si acepta, ser secretario relator de esta comisión, y lo pongo en consideración de todos ustedes también. ¿Están de acuerdo? Bueno, que Gerardo sea nuestro secretario relator. Adelante, entonces, gracias Gerardo. Quienes ser muy buen equipo. En el siguiente punto del orden del día, se hace la presentación de parte de nuestro ciudadano presidente, del impregado de esta área. Muchas gracias, médico, regidor. Me gustaría invitar al ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, si nos hace favor de pasar aquí al frente y hacer la presentación de su área, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez de Loza, soy licenciado en Administración y Filosofía y Letras. Agradezco al ciudadano presidente la invitación. Es un cargo bastante grande, con la responsabilidad que conlleva. Y vamos a hacer el mejor esfuerzo para que Tapatilán vuelva a tener el brillo que siempre ha tenido. Y que ustedes, como regidores, y usted, señor presidente, como cabeza de este gobierno, se sienta orgulloso de esa dirección. Muchas gracias, Carlos. Confiamos que harás un gran trabajo al frente de la dirección. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y por toda la disposición, el apoyo de parte de la comisión para que vaya por buen rumbo esta área de importancia. Gracias, Carlos. El siguiente punto es, puntos varios, si alguien, algún integrante tiene algún punto que quiera que se trate en esta sesión, de mi parte tampoco. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es el punto ocho. Clausurando esta sesión, siendo las 14 horas con 35 minutos del día 4 de octubre del 2021. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.